Se hace larga la espera, seguramente cuestiones de organización y de la televisión están aguardando un poco, ahora sí. Pita el árbitro, en marcha el partido movió San Lorenzo, la pelota de Manuel Más. Tira hacia arriba, hacia el sector central, pertenece Dominguez, pero aparece para llevárselo hacia Blanco. Viene San Lorenzo en la primera, la tiene, la metió con la derecha, Tío Villalba. Gol, 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 gol. Gol de San Lorenzo. Gol de San Lorenzo de Almagro a los 15 segundos. Récord del campeonato, gol de San Lorenzo de Almagro a los 15 segundos. Increíble de esa tensión defensiva. Le ganó la espalda a Ceba Blanco, a Neri Domínguez lo encontró por la derecha, a Tito Villalba. Y Villalba entró de 7 para rematar de zurda al palo derecho de Caranta, que abre los brazos y dice, pero qué pasó muchachos, se arrancó el partido, a despertar que así no podemos llegar al final con chantes. Gana San Lorenzo, lo hizo Tito Villalba a los 15 segundos de haber arrancado el partido. Sí, señores, a los 15. San Lorenzo 1, central 0. Claro que hay mérito de San Lorenzo, por supuesto, salió metido, concentrado, dispuesto a ser protagonista, pero como si la cosa no fuese difícil antes de pensar, central se la hizo más difícil todavía con una distracción. 41 goles, ya tiene San Lorenzo en este certamen, séptimo, que mete Villalba. Corre Villalba, la pelota vino más atrás para Blanco, lo traba bien, Domínguez, buen partido de Neri, más allá del arranque, pelota larga, buscando a Marco Rubén, que va mano a mano con su marcador, va Marco Rubén, se acomoda, hay penal, tiene que ser penal, no lo agarraban de la camiseta, el árbitro desde lejos, después se marcó penal, sí señor, se lo marcó el juez de línea, el árbitro vio penal, pero 20 segundos después, hay penal para central, yo lo vi, un agarrón a lo lejos, a Marco Rubén, que se mandó contra el área, el árbitro primero hizo una seña de que se levante, y después el juez de línea le dijo, no, no, es penal, y empezó a correr en diagonal contra el área chica, hay penal para central, en 29.30 del primer tiempo de Noza. A primera vista me parece que estaba bien la sanción de Delfino, tiene derecho a dudar, tiene derecho a pensar, y por supuesto que tiene toda la posibilidad, y le asiste el derecho a escuchar lo que le diga el asistente, si el asistente está convencido, está seguro, y le marcó la falta, Delfino ha hecho lo correcto o mal que le pese a todos los hinchas de San Lorenzo y a los futbolistas. Una infinidad de protestas, ahora contra el árbitro, 31.50, la gran chance del Canalla, la gran chance de Marco Rubén de empatar el partido, de volver a la vida en este juego, en el que gana San Lorenzo 1 a 0, va Marco Rubén contra Torrico Marmano, pie a pie, cara a cara, corazón contra corazón, mientras Delfino sigue hablando contra Mario Ciepes, pero cuánto tiempo más va a hablar contra el colombiano, ¿por qué no le saca otra amarilla más? Ciepes quiere que abonezca el asistente, Delfino. Claro, le va a pegar Marco Rubén, está Delfino ahora paradito a su costado, le pide a Bisalba que no se adelante, Marco Rubén va a ir contra Torrico para empatar el juego, pero Rubén el goleador tiró, gol, 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 de Central de Marco Rubén, suavecito por abajo, al centro del arco Torrico, eligió el palo izquierdo, y Central vuelve a la vida, Central vuelve a gritar, un tanto en la cancha del Santo, un tanto que le devuelve la chance de volver a pelear el campeonato, Marco Rubén, el goleador que no falla, Desde los 12 pasos con toque suave Mientras siguen, se repiten, se multiplican, se potencian las protestas De los hombres de San Lorenzo contra el árbitro Central, empato al partido Central 1, San Lorenzo 1, Marco Rubén lo hizo Penal pateado con suficiencia por Marco Rubén Con una alta dosis de riesgo penal convertido Como siempre que Marco Rubén lo ejecuta 40 goles, ya tiene Central en este certamen Es el gol número 19 que mete el goleador del campeonato, Marco Rubén Hay un cambio en San Lorenzo, se retiró Elisari, Javi Se retiró Elisari con algún gesto de dolor Y drogó el 33, Martín Role Ya tiró Chilzo, Chilzo para Montoya Largo el pase, igual Montoya alcanza a tocarla y escapa su marcador Tira hacia Marco Rubén, Rubén bien para Servi Va a Central, va por el segundo, va a Servi hasta el fondo Mete a centro, cruzado para la ronda, para Rubén lo tiene Gól 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 De Central De Marco Rubén a los 24 minutos del segundo tiempo una jugada formidable del Canaza una jugada preciosa del Canaza una jugada increíble de Central de toque de Giovanni de Chilzo para Montoya de Montoya para Ruben de Ruben para el costado para el desborde de Servi y esta para la Rondo y la Rondo hizo todo bien y la aguantó para Ruben y Ruben de frente le rompió el arco a Torrico y Central se sube al campeonato y Central no se baja de la pelea y Ruben 2 y Central 2 Can Lorenzo 1 en 25 minutos del segundo tiempo pensado y perfecto la jugada tuvo prácticamente todo la pausa de los Chilzo para pensar la maniobra de Montoya para mirar a Servi ese plus que le podía dar Servi se lo dio en ese centro atrás y la sociedad que tantos resultados le ha dado a Central la Rondo para Ruben y la contundencia del mejor jugador del campeonato y aquí va Buffarini por el empate viró el centro saca Donati entra Nicolás Blandi el 18 se retiró el que había ingresado Martín Role hay pelota quieta de Central está Blandi en el terreno de juego el ex hombre de Boca jugó bien Pinola para Giovanni Giovanni y cayó en el área era penal pero no era penal contra Giovanni los Chilzo estaba Delfino al lado pero era clarísimo penal a simple vista estábamos a 120 metros más o menos son de esos penales que uno dice en la cancha es penal por ahí la tele nos dice otra cosa pero no creo aquí viene más tira centro contra el área busca Cauterucho se pasó de largo Seymar tiene el empate San Lorenzo gol blanco gol de San Lorenzo gol de San Lorenzo de Almagro que hizo Seymar se pasó de largo y vino el centro de Cauterucho para Seba Blanco y Blanco empató el partido en el minuto 32 el segundo tiempo que hizo Central en el fondo un horror defensivo una desatención indescriptible para que Blanco empuje y marque el empate en el partido Seba Blanco a los 32 minutos vuelve a poner las cosas en parda y otra vez a remar San Lorenzo 2 Rosario Central 2 Estuvo dicho hace un rato hay diferencia de jerarquía individual entre Villagra y Seymar Pastor Andrade y Central lo pagó en esta jugada no lo merece San Lorenzo Central es muy superior 42 goles tiene San Lorenzo en este campeonato es el cuarto que mete Sebastián Blanco contame que hizo Rodrigo Seymar si pensó que la pelota se iba afuera ¿por qué pasó de largo? para mí por falta de timing porque le picó la fue a buscar y la pelota lo superó ah bueno una falla técnica entonces otra vez Lo Celso va contra el área lo marcan dos hombres le robaron la pelota y va la contra de San Lorenzo ahora el partido se da de vuelta que es partidazo hemos vivido en el nuevo gasómetro ahora juega otra vez Avila toca para Ortigoza va saliendo el ciclón Mario querés comer rico chocolate sale los encontrás en repostería monumental tiene nueva división San Juan 1214 gran quite de Donati se engolosina Donati con los chocolates y toca para Lo Celso Lo Celso tira contra el área lo va a buscar ahora Marco Rubén la pelota muy larga será de Torrico en 47-30 creo creo no habrá tiempo para más pelota larga igual busca ahora Avila y va una más de San Lorenzo lo quiere ganar uy lo que perdió San Lorenzo uy lo que perdió Avila en el mano a mano Blandi metió un pase de gol para Avila y Avila le dio con la caniza con el Juanete anda a saber con qué le perdonó la vida a Rosario Central y además se autoprohibió pelear el campeonato Servi más matafuegos mantenimiento 20 implementos de seguridad y asesoramiento Servi más Junín 1094 restaurante internacional las tinajas más de 200 platos de todo el mundo las tinajas Pelinini 1455 señoras y señores pita el árbitro Germán Delfino anuncia que se terminó el partido en el nuevo gasómetro han jugado un partido memorable si ya sé a ninguno de los dos les conviene los dos se bajan de la pelea del campeonato los dos le dan la chance a boca de gritar campeón con anticipación pero han jugado un partido que vale la pena remarcarlo una y mil veces San Lorenzo lo ganaba por gol de Villalba a los 13 segundos Marco Ruben hizo una jugada formidable le cometieron penal a los 32 y lo cambió por gol después central en el segundo tiempo hizo una jugada monumental se puso en ventaja por Marco Ruben parecía que lo ganaba y un error defensivo de Seymar y de la defensa claro le permitieron a Blanco poner el empate se van los dos equipos cabeza agacha y los dos equipos decepcionados porque a ninguno le convenía este resultado la gente insulta Delfino que dicho sea de paso le dio una mano grande y de a ratos a San Lorenzo se retiran los protagonistas San Lorenzo 2 Rosario central 2 se ha terminado el partido en el nuevo gasómetro relató Alejandro Mangiaterra